En este miniclip te voy a compartir lo nuevo que hemos encontrado en cuanto a juguetes. Aquí tenemos de la línea de Spin Master, ahí tenemos ese nuevo Batman estilo Future State y otros que han salido de Spin Master que ya están en los centros comerciales, algunos que pues ya llevan mucho tiempo. Spin Master no es muy regular, sin embargo, pues estas figuras es las que podemos ver prácticamente en todos los centros comerciales. Y bueno, pues estos tres, son tres, dos nuevos. Duo Packs están algo caros, por ejemplo, este Duo Pack con el Joker está muy chido. Pero bueno, no se entiende el precio demasiado elevado. En cuanto a Hot Wheels, no hay Hot Wheels, ya que bueno, no sé si sabes, pero las novias le regalaban a sus novios Hot Wheels el 30 de septiembre y entonces se arrasaron. Los Matchbox no entraron en la moda, entonces ahí se quedaron. Pero pues de Hot Wheels solamente que sean empaques, pero si no, no es tan fácil encontrarlos. Ya arrasaron. The Paw Patrol también para la nueva película. Está padre, incluso hay maquetitas de juguetes bootleg. Nosotros hemos reseñado alguna de Paw Patrol. Aquí podemos apreciar diferentes juguetes de Hasbro, etcétera, etcétera. Sígueme en todos mis videos. ¡Gracias! ¡Gracias!